Con alma y gran corazón, dale Vélez, dale Vélez La maitia lenta linchada en cada brava jornada del campeonato oficial, dale Vélez Pichino, vos hiciste en toda la historia de Vélez 75 goles pero tiene, como decía yo, un mérito mayor, primero porque era delantero por izquierda y aparte porque había marcadores de puntas muy buenos, estaba Kike Wolpo, estaba Gallito Parabélez ¿Qué marcadores de puntas te acordás que tomaban tu marca? Bueno, la verdad que yo agarré las dos épocas, agarré la época brava, agarré la época del Cholo Simeone agarré la época de Martín, agarré la época de Ferreiro, agarré buenos marcadores de punta y, bueno, lo que yo tenía, que lo hice todos esos goles sin patear un penal porque no me dejaban patear penales a él porque alguien que me pateaba los penales era Daniel Wilito No se podía ni acercar, ¿no? Sí, me hacían los penales a mí, sufría yo adentro del área, pero después lo pateaba Daniel así que si me hubiera tocado patear penales o me dejaban patear algunos penales podía haber hecho por temporada 25 o 30 goles ¿Qué te acordás del 68, del 29 de diciembre cuando Vélez sale campeón en Cancha San Lorenzo? Bueno, contento, lo mismo que dijo Bianchi un par de años atrás que terminó el partido en la Cancha San Lorenzo, fuimos a Vélez lo despidieron ahí al lado de la pileta y cada uno se fue de vacaciones Entonces te pareció... qué lindo gesto fue el de Carlitos, ¿no? cuando Vélez sale campeón en el 93, juntar a todos los muchachos del año 68 porque no podían... no dieron ni siquiera la vuelta olímpica Sí, la verdad que sí que lo que hizo Carlos estuvo muy bien y llegó a los jugadores del año 68 porque nosotros salimos campeón sin poder festejar Pichino, que... por ejemplo el otro día lo comentaba con gente a llegar a Vélez qué mala suerte tuvieron algunos muchachos del 78 lamentablemente ya hay tres o cuatro jugadores que no están y que eran muy amigos tuyos y que bueno, por esas cosas de la vida hoy lamentablemente no pueden disfrutar con vos viendo el partido de una platea Bueno, la verdad que yo siempre lo recuerdo en mi casa, cuando uno va a la cancha de Vélez cuando uno está viendo un partido yo casamente te estaba hablando antes de empezar la transmisión dejá derecho como que tuvimos... que pasó por Vélez Sarpi y no creo que vuelva, que se llamó Gallo otros como ese, una velocidad un jugador extraordinario para llevar la pelota un jugador guapo te estaba contando algo antes de que estamos firmando yo concentraba con la selección y el mono más me decía qué marcador que tienen ustedes cuando juego contra ustedes no lo puedo pasar porque tiene una velocidad aparte de una marca extraordinaria la verdad que después se nos fue otro jugador también importante como Marín un arquero extraordinario son distintas características de Chilaguerra, Marín pero fue uno de los... después de Ruggilo fue uno de los mejores arqueros que tuvo Vélez Sarpi y en el caso también de otro muchacho que rindió mucho para Vélez que desgraciadamente se nos fue, que se llamó Canosa y también el último fue Moreira y el último, el ruso Moreira, que era un fenómeno como 5 que vino en el año 68 que le rindió mucho a Vélez Sarpi que lo trajo Don Manuel Yudice con Hogara Pichino, bueno, vos seguís en Vélez hasta el año 69 y lamentablemente, bueno, Vélez ya había perdido en una semana a los dos presidentes porque muere Martitani y al poco tiempo muere Leonardo Pareja también y asumen el cargo José Feijó que dejó libre a muchísimos jugadores bueno, yo en Vélez estuve hasta el 70 hasta el 70, sí después me voy a Racing un año después me voy con Willut al Veracruz de México bueno, cuando estuvo Feijó yo estuve también en el club y Feijó fue un gran directivo para la institución para levantar paredes, pero de fútbol nada que ver fue un presidente que siempre andaba mal con los jugadores en el caso de Willut lo dejó libre en el caso mío me había dejado libre también pero no porque uno lo deja libre pero no le daba valor a los jugadores que pasaron muchos años en el club y aparte que andaban bien en el caso de Marín que fue mal vendido lo regalaron a México por poca plata Ovejero, que dio libre Ovejero también, no, Ovejero fue vendido también pero fue directivo para la institución para levantar paredes, pero de fútbol nada que ver de fútbol fue el finado pareja Don Vito Barba, toda esa gente que... Guerrero, Vito del Carly esa gente que le interesaba que el equipo esté peleando un campeonato Pechino, vos cuando estabas en el 71 en México vos y Willington sabían que el último partido se jugaba con Huracán que Vélez con empatar sería campeón mandaste un telegrama ya felicitando al plantel porque ibas a ir campeón Ojo, que quiero aclarar que con Feijó con el presidente que tuvimos no tengo nada que ver uno lo dice, lo que veía de adentro, del vestuario y quién era que le interesaba al jugador quién era que le interesaba al equipo para estar peleando un campeonato, ¿no? Sí A lo directivo, va Y lo de México que mandaste el telegrama Y bueno, lo de México en esa época estábamos nosotros con Willington en el Veracruz y mandamos un telegrama porque yo ya pensaba que Vélez Arfi salía campeón porque le tocaba de local contra Huracán la verdad que quedamos destrozados allá en el Veracruz porque yo pensaba que este campeonato con un empate ya Vélez era campeón así que no sé cómo se le escapó a los muchachos que estuvieron jugando no sé cómo se manejó la directiva en esa época Yo pienso por lo pícaro que uno fue en el fútbol en el caso mío yo ese partido no lo perdía se tendría que haber movido de otra manera porque yo ese campeonato no lo pierdo no para decir que lo voy a ganar yo solo pero uno se supo aparte de la cancha venía regalada y uno supo cómo lo ganó cómo lo gana Independiente también porque uno lo vive y lo conversó con otros jugadores Sí, bueno, pero por suerte estos últimos campeonatos pudo apañar un poco la decisión del año 71 y no, porque lo que pasa es que ahora hay dirigentes que son vivos y ligero para hacer las cosas para ayudar ¿y cómo volviste vos? porque en el fútbol si no tenés gente rápida te pasan por arriba ¿por qué es un... es tan cerrado? ¿por qué no hay tanta... si bien todos dicen que este es mi amigo pero no hay tanta amistad después cuando uno deja de jugar al fútbol? ¿con los compañeros? Sí no, lo que pasa es que uno... amistad yo en el caso mío para mí fueron todos amigos, compañeros yo cuando los veo a todos conmigo hablan nunca tuve problema de que los años que estuve en todos los clubes en Vélez, en Atlanta nunca tuve problema ¿vos cuando tuviste lesionado lo apoyaste en Hogara? Sí, ningún problema tuve porque el que decidí ahí después era el técnico, don Manuel así que... don Manuel pa' que a Winnie te lo sacaba y me sacaba a mí y teníamos que respetar y nada más ¿y chido, cuáles fueron los mejores técnicos que tuviste en tu carrera? y bueno, la verdad que técnico, técnico tuve mucho yo tuve técnico de primer nivel yo tuve a un subo el día un Geronazo que sabía más que Ovaldo planificando un partido Geronazo era un fenómeno que fue un gran jugador en Vélez Sartin también Ovaldo era un tipo que sabía trabajar en la cancha con el plantel y después tuve a Renato Cesarini en la selección tuve a Lorenzo tuve a Vittorio Spinetto gran técnico ¿estábile? no, estábile no estábile no, eso fue anterior estábile lo habrá tenido Beto Conde yo no lo tuve yo soy de otra época ahora que hablabas recién de subendía era mentira todo lo que dice la gente ahora de Diosbaldo no, de subendía nunca me dijo nada de hacer esto eso sale del jugador eso de la picardía de uno que se hizo en la calle que se hizo en la vereda en los adoquines jugando con la pelota de goma y toda la picardía está con gente mayor que es uno que ahí prende la picardía después dentro de la cancha y que nunca se metan los padres y opinar yo bueno, ya vamos terminando con el reportaje sabemos que tu pasión por Vélez no terminó en la época como jugador seguís yendo habitualmente a la cancha si bien no naciste hincha de Vélez creemos que con el tiempo sí te fuiste haciendo hincha de Vélez bueno, la verdad que sí yo me hice en Villacrespo me hice en un club chico como Atlanta pero después pasé a un instituyo que me dio un nombre que me dio todo un buen pasar estoy muy agradecido del club atlético Vélez Arfi porque yo le di mucho a Vélez y Vélez también me dio a mí se retribuyeron ambos, ¿no? sí, yo sigo yendo hoy a Vélez voy a ver todos los partidos voy a ir a visitar antes de local porque uno lo siente porque uno ya ama de Vélez, ¿no? y desgraciadamente tengo un hijo solo hincha de Vélez después de toda la familia soy hincha de Rivas te faltó ser técnico de Vélez nada más bueno, la verdad que nunca dirigí, me recibí dirigí Tuzango salí segundo que salió campeón San Miguel después no quise saber nada me gustaría trabajar con los pibes de abajo con alguna división pero yo no soy esa persona que voy a buscar el trabajo para ver si me dan una división o nada de eso gracias por todo, Cristina bueno, le agradezco a todos ustedes un saludo a tu viejo que lo conocemos ya del año 64 y un abrazo para la gente de Vélez y a ver si este año que empezamos este campeonato estamos peleando otro título la Libertadores bueno, la Libertadores sí pero yo quiero otro campeonato acá ah, otro local otro local la Supercopa no la Supercopa no la vamos a estar peleando también bueno, mucha suerte hasta siempre Luz y un fútbol claro y puro para orgullo del Farhuez este equipo fuerte y guapo gran sirpe de varones que ha sentado su...